y lo triste e irónico del caso no solo es el tema de la hipocresía y la doble moral sino que sobre la base de esa hipocresía y esa doble moral esos muchachos están haciendo de dinero yo diría son millonarios se suele tildar de victimario o transgresor a las normas sociales a todos los elementos que hacen contenidos en plataformas como youtube y facebook e instagram desde luego que caramba dicen cosas que de repente son disruptivas en cuanto a la noción de lo moral en este caso voy a tomar como ejemplo lo que ocurrió con carlos durán tras el hacer una especie de analogía o símil en el tema de que la parte íntima de su pareja sentimental era digamos similar a la de una menor de 12 años la sociedad reacciona indignada el tema se convierte en tendencia pero vamos a juzgar las cosas por los resultados y no por el juicio moral el resultado es que este tipo de polémicas termina favoreciendo de manera drástica a gente como alofoque el mismo carlos durán o el influencer de turno como uno podría decir no porque son influencers pero aquí tenemos que ver algo esa controversia trae tráfico ese tráfico se monetiza y si a mí por ejemplo carlos durán y el mismo alofoque me dicen que ellos no desean ese tipo de situaciones pues yo les diría hipócrita y mentirosos porque ellos se aprovechan de eso esto es capitalismo a eso se le llama la economía de la atención sin embargo no es en ellos en quienes yo quiero enfocarme ahora yo quiero enfocarme en el resto de la sociedad o más bien en la sociedad como tal porque es al final del día la indignación de ellos la que termina siendo monetizada en otras palabras estamos hablando de que en efecto ese rechazo que es la manifestación a nivel de comportamiento de un sentimiento o quizás resentimiento sobre la base de que no terminamos de aceptar el éxito de un Santiago Matías o incluso el éxito de un Carlos Durán actuamos con cierta envidia al respecto y eso como tal termina favoreciéndole a ellos porque monetizan ese sentimiento o resentimiento recalco otra vez a raíz de esa indignación que se manifiesta pero esa indignación nos hace ir a buscar ese tipo de contenidos y donde esto es peligroso más allá del simple ejercicio de que a mí me cae mal Carlos Durán me cae mal Santiago Matías y voy a estar aprovechando cualquier situación en la cual yo entienda que ellos metan la pata haga una pifia para entonces lanzarme a esas mismas redes a yo digamos golpearlo, criticarlo donde está el gran peligro social de eso en el hecho de que hay cada vez más gente precoz más gente que se lleva la seña e incluso gente que pudiese desarrollar un experticio más allá de ellos dos Carlos Durán y Alofoque y que comprendan que en efecto manipular a la gente sobre la base de un rechazo aparente que ésta tiene hacia una persona X puede dejar dinero de lo que estoy hablando es de que cuando se detecta que ese odio hacia Alofoque y Carlos Durán es rentable sin dudas habrá elementos que van a querer copiar eso que van a hacer una copia de esa estrategia o no digo estrategia o no porque estaría por ver si Carlos Durán y Alofoque lo hacen a drede yo entiendo que si en mi convicción entiendo que es una estrategia de ambos pero eso se puede traducir conscientes o no ellos de eso en que otras personas queriendo generar ese tráfico conviertan eso en estrategia entonces eso es pernicioso eso es malo para la sociedad y no lo estoy hablando desde un punto de vista moral no sino incluso desde un punto de vista digamos funcional eso es malo para la sociedad porque estaríamos sistematizando el contenido tóxico adrede y por qué digo contenido tóxico bueno pues porque sin dudas hacer una comparación entre las partes erógenas de mi compañera sentimental de cara a una menor eso no contribuye en nada a nadie ni siquiera contribuye al morbo oigan esto ni siquiera contribuye al morbo porque esas son cosas que cualquier persona pudiese establecer en su foro interno sin sentir la necesidad de tener que revelarlo lo que estoy planteando es que ese ejercicio retórico o más bien retórico erótico que hace Carlos Durán no es necesario ser establecido no necesita ser estímulo porque ya nosotros en nuestro foro interno como individuos cuando vamos al juego de lo íntimo al juego de lo digamos de lo hedónico no necesitamos a un Carlos Durán estimulando para eso para ese tipo de ejercicios el ser humano no necesita estímulo por eso planteo que ese tipo de ejercicios son tóxicos porque son comenzando innecesarios y la información innecesaria no pasa a neutral ya se ha determinado científicamente que la información innecesaria la información redundante lejos de ser neutral si contribuye si o si en términos negativos a cualquier malestar social un sinnúmero pero yo quiero irme a la sociedad porque hay una hipocresía hay un como dicen los gringos un double standard lo que pudiese llamarse una doble moral en el hecho de que no es creíble que tú me critiques a Carlos Durán no es creíble que tú me critiques a Santiago Matías o a Capricornio te veo porque ellos son exitosos sobre la base de la atención que le presta la gente y gran gran parte de esa atención se la presta la gente que dice odiarlos la gente que dice que no consume esos contenidos entonces ahí hay una gran mentira ahí hay una gran falacia señores y yo particularmente no puedo comprarle eso al resto de la sociedad esto no es un mensaje en defensa de Carlos Durán y de Santiago Matías lo foque pero siento que cuando usted dice eso usted es un hipócrita siento que cuando usted lo critica usted es un doble moral porque sin su atención ellos serían absolutamente nada es el odio el rechazo a ellos lo que estos han terminado capitalizando entonces dígame usted aquí hay mucha gente haciendo contenido bueno aquí hay mucha gente está haciendo contenido edificante que no tiene ni el 5% del tráfico que tienen ellos que tienen ellos y hay mucha gente emergente ahí está por ejemplo un Edith en Estrella ahí está por ejemplo el mismo José Peguero aunque ha tenido cierto éxito ahí está por ejemplo gente que viene en camino como Mario Herrera como Gabriel Cordero como Melvin Sena Alfredo de la Cruz ahí está Fernando Abreu también y quién más se me está se me está pasando por ahora sé que hay muchos colegas que han compartido conmigo que que prometen mucho pero la gente no le presta atención a eso porque la gente lo que está es en el morbo la gente lo que está es en detrás de saber qué están haciendo estos colegas me refiero a gente en la línea de Alofoque y Carlos Durán para caerle porque los odian y lo triste e irónico del caso no sólo es el tema de la hipocresía y la doble moral sino que sobre la base de esa hipocresía y esa doble moral esos muchachos están haciendo de dinero y hoy día son millonarios qué bueno el éxito después que está consumado lo único que queda es juzgarlo en todos los aspectos qué tuvo de bueno qué tuvo de malo sin prejuicios morales oigan es lo que estoy diciendo sin prejuicios morales esta fue mi reflexión desde la calle vamos a llamarla este segmento mi reflexión desde la calle a Naudi Santos compartiendo con ustedes tengo línea abierta con la gente que me sigue a través de mi correo personal santos.aneudis24 arroba gmail.com repito santos.aneudis24 arroba gmail.com aneudis con y griega un dato breve ese moretón que tengo que tanta digamos que tanta preocupación la costada a algunos lo tengo porque me saqué tres molas de un cuetazo me hice también un implante y creo que eso fue demasiado para una sola tarde gracias por su atención los veré en cuanto tenga otra reflexión chau chau